Oiga, usted. ¡Usted! Haga el favor de acercarse. Ninguno de ustedes, oíganlo bien, ninguno de ustedes vuelve a entrar a la casa sin mi autorización. Así los manda llamar a mi papá. En segundo lugar, haga el favor de cumplirse. Este no es un campo nudista, ni mucho menos. Es una familia decente y no tenemos por qué soportar sus fachas. De no ser así, llamo al arquitecto para que los cambie por otros obreros. Juan, por favor. Mamá. Mamá, necesito estar contigo. Aquí no, en la casa. Norma. ¿Qué estás haciendo? Vamos ya.